27 de marzo de 2021, Día Mundial del Teatro. Mensaje de Helen Mirren. Este ha sido un momento muy difícil para la actuación en vivo. Y para muchos artistas, técnicos y artesanos, hombres y mujeres que han luchado en una profesión que ya de por sí está cargada de inseguridad. Quizá esa inseguridad siempre presente les ha hecho más capaces de sobrevivir a esta pandemia con ingenio y coraje. Su imaginación ya se ha traducido en estas nuevas circunstancias, en formas ingeniosas, divertidas y conmovedoras de comunicarse. Gracias, por supuesto, en gran parte a Internet. Los seres humanos se han contado historias desde que existen en el planeta. La hermosa cultura del teatro vivirá mientras sigamos aquí. El impulso creativo de escritores, diseñadores, bailarines, cantantes, actores, músicos, directores... Nunca será sofocado. Y en un futuro muy cercano volverá a florecer nuevamente. Con una nueva energía y una nueva comprensión del mundo que todos compartimos. Yo no puedo esperar. 27 de marzo de 2021. Día mundial del teatro. Mi reflexión personal. Hace ya más de 44 años que entró en mi vida y se quedó. Y yo, subordinado a su atracción y cada vez más intrigado y expectante, pasando los años sin saber cuál era el verdadero significado de esta extraña palabra. No creo que nadie sepa algo más allá de su propia interpretación. Algo que pueda compartir, comparar, doctrinar o mercadear. Y de algún modo esta extraña palabra que tanto me ha cautivado se contamina. Se corrompe diluyéndose como un tatuaje en deble, un borrón amorfo de ocurrencias y pertinencias. Son más de 44 años preguntándome qué tiene el escenario al que me aferro. Nada. No tiene nada. Solo es un cúmulo de materiales, maderas, hierros, luces, telones, olores. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Lo sé, muchos años observando para entender que no hay nada material en el teatro. Que lo ilusorio surge de su espiritualidad creativa. De esos momentos de miradas perdidas entre la imaginación y mágicos susurros. Los momentos en los que me apropio de identidades ajenas, que las hago mías. Las modelo, les doy voz, movimiento y emociones. Sí, el teatro ya es de por sí emoción. No invento nada al respecto. Emoción en su más amplio significado. Fantasear con sobrenombres desvirtúa el verdadero sentido del juego, convirtiendo la imaginación en producto mercantil. Entonces, ¿cuánto cuesta una idea? ¿Qué precio tiene un sueño? ¿Cuál es el valor de la creatividad? El teatro es una forma natural de vida. Es una generosa actitud. Lástima de aptitudes. El teatro se comparte. Muchas veces me entristezco viendo como el deprecio está en la subestimación por lo fascinante, la fábula, la ficción, lo ilusorio. Bueno, pues dentro de la esencia del teatro está la fantasía. Mostrar sueños y situaciones imposibles. Las gacetas ya acaparan el protagonismo de otras realidades. El teatro tiene las herramientas del ingenio. Y la habilidad del disfraz para la denuncia, la solidaridad, el reclamo, mostrar la realidad social desde la creatividad, la agudeza, el simulacro. La entelequia. Y no desde el calco evidente. Zaxímil del noticiero. Entonces, ¿por qué ese empeño por lo fácil? Cuando el teatro se evade de lo explícito, sorprende. He aprendido a amar el teatro con mayúsculas. Y después de 44 años lo que ha activado mis sentidos, lo que me obliga a ser generoso, lo que me aleja de las vanidades y me acerca a todos los escenarios y personajes que mi imaginación puede acoger, a todo lo que debo compartir, es el verdadero sentido y significado de esa palabra. Teatro. Teatro. ¡Feliz día, colegas! Teatro. 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 Gracias.